Arrancó la cuadragésima séptima edición del Festival Nacional de Doma y Folclore con desfile de agrupaciones gauchas y el himno nacional argentino versionado por Mariana Callón. Un orgullo tremendo, una responsabilidad mayor y una emoción también muy importante. La estudiamos con partituras tal como corresponde, tratamos de presentar una versión que no se mueva de la original, pero que se adapte a los instrumentos que nosotros tocamos. El himno no está escrito para guitarra, pero por ejemplo hemos ido armando entre todos un poco, muy simple el acompañamiento para que pueda la gente acompañarlo con la voz. La voz del tucutucu Carlos Sánchez emocionó al anfiteatro. Siempre hay recuerdos, siempre uno mira a la derecha y bueno, no están los compañeros, pero bueno, yo pienso que, mira este poncho lo llevo toda la vida, es el poncho de los tucutucu. Y lo voy a llevar siempre porque es la forma que yo me siento acompañado por ellos. Y siento que me dan fuerza porque la garganta sigue funcionando como siempre y creo que, bueno, a la gente creo que le gustó lo de hoy y bueno, lo que seguiré haciendo para adelante. Y los carabajales levantaron al país con ritmo de chacareras. Música Estoy contento de comenzar el año aquí, en esta fiesta tan trascendente como es el Festival de Doma y Folclore de Jesucristo. Y ahora nos hemos juntado por idea de Roberto en ese momento que nos dice, vamos a juntarnos a hacer algo, un disco, a cualquier cosa, pero juntémonos. Y bueno, ha sido tal vez lo más feliz que nos ha pasado en nuestras vidas artísticas. Había quedado trunco, una presentación bien hecha, arriba del escenario, un disco. Y después de 30 años pudimos grabar un disco, hacer algunas presentaciones. Y bueno, ahora creo que por primera vez carabajales aquí en Jesucristo María.